Esta vez nos libramos. Yo creo que no. Mis bloques, mis hermosos bloques, niños. Con que ir al risco y traer un abejaurio hasta mi trabajo es gracioso, ¿eh? Ya estoy cansado de ustedes y sus travesuras. Ambos están castigados hasta nuevo aviso. No quiero ser el que dice esto, señor Picapiedra, pero técnicamente no puede castigarme porque no es mi padre. Así que me voy a mi casa. No tan rápido, Bam Bam. Después del infame robo del desayuno, tu madre me dio poder total para castigar a cualquier hombre.